Aquí está el equipo de rayados con Andrada en la portería, Medina, Montes, Vegas y Gallardo. González, Cranevíter y Charlie Rodríguez, quien aquí por cierto maneja la pelota con Maxi, Funes Mori y Dubán. Servicio filtrado para Poncho. Llega en la planta, en los tachones y no se mete de milagro. Aquí está el desmorde, venga este servicio para Dubán. Ver gana con quien, la sirve de esta forma para Maxi, primer impacto. Y también ahí Paco le dijo el Pasco a que era jugada, a ver si sale. Y también ahí Paco le dijo el Pasco a que era jugada. Para marcar nada gracias a la producción. Ahora que la gente, aficionada de rayados, no hay fuera de lugar, González. Y muy inteligente también aquí Rogelio porque si se tira para poder, me parece que era fuerte. Es momento de disputar la pelota y de tomar decisiones dentro del terreno de juego. La segunda que retiene Pedro Raúl. Empieza a correr García contra Medina. Pegado contra la banda está Vergara. Enfrente de él está Acosta, dos al área y uno que va a la media luna por parte de rayados. Enganchó hacia adentro, tocan ahora. Le pega de primera pelota, desviene a gol. Gol. El que crea todas las pelotas. Aquí está Vergara hace un par de amagues. Viene, le pega con la parte interna. No sea la pierna derecha, sino por fuego. Ahora sí ya con tarjeta empieza a gober. Preparándose la... Es así de fácil. Se mencionó, doctor, les iba a dar 15 minutitos. Si la cosa no funcionaba, los que están con amarilla, candidatos a salir en primero Rodríguez. Sí, al final de cuentas está obligado a mover sus pies. Voy con el cambio. Así es, Pablo, hoy traes un tino. Con el número 10 se va el colombiano Dubán Vergara. Con el número 19 la cancha José Alfonso, el plátano alvarado. Y por...